Música Estamos en el estudio con Kennedy Bolívar Kennedy es abogado venezolano, está exiliado en estos momentos y vamos a hablar sobre el tema del poder judicial ese es un tema que va para largo porque tenemos dentro del poder judicial figuras, jueces que se hacen pasar por jueces porque realmente no lo son que están utilizando su oficio para reprimir están sirviendo de herramienta del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro para convertir a jóvenes venezolanos en perseguidos políticos criminalizándolos Buenas noches Kennedy, ¿cómo estás? Gracias Patricia, me gustó el término, no son jueces, son activistas del PSU el brazo judicial o sobre todo el brazo litigante del poder judicial perteneciente al PSU exactamente Un brazo ejecutor Un brazo ejecutor, claro que sí Esos son esbirros Primero que nada quiero hacerte una acotación el día de ayer revisando las páginas del TSJ porque siempre estoy en constante verificación de lo que va sucediendo dentro del TSJ me consigo con esta perla el día lunes de 19 de mayo de esta semana donde decía Encuentro Deportivo Copa Hugo Chávez Más jalabolismo imposible Más entreguismo imposible Es decir, un poder judicial entregado a un régimen que viola derechos humanos Que no administra justicia Tú vienes del poder judicial Yo vengo del poder judicial Vamos a aclarar eso porque tú trabajaste en tribunales en Venezuela Se hacían estos encuentros deportivos anteriormente, me imagino No, por supuesto que sí ¿Cómo se llamaban? ¿Qué nombres se les daban? Cualquier cantidad de nombres, inclusive allí se sabía que muchos eran simpatizantes unos que otros Pero jamás, dentro de los años que yo estuve, por lo menos los primeros años, Patricia Cuando Chávez, inclusive el auge del chavismo era mucho más fuerte Jamás yo recuerdo en el poder judicial un juez, por ejemplo Con una foto de Hugo Chávez atrás en su despacho, detrás de su persona Yo fui reportera de tribunales, yo creo que antes que tú nacieras Yo empecé en los tribunales y eso era inadmisible Nadie podía imaginar, si se sabía que, tú sabes que juez era Deco, que juez era Copellano Pero no se atrevían, no se atrevían a enarbolar la bandera partidista Y mucho menos de una sola figura, ¿no? Claro que sí, entonces es lo que te quiero decir ¿Hacia dónde vamos? Un poder judicial entregado, y eso no es poder judicial Eso no se le puede definir como administración de justicia Y recordemos todas las aberraciones que viene cometiéndose el poder judicial Desde Iván, el señor Iván, no recuerdo, Iván Gurdaneta Desde el señor Mora, Egar Mora, que también fue Egar Mora Bueno, no recuerdo su nombre, pero apellido Mora Omar Mora, por cierto Y después la esbirra mayor, que era Luis Estela Morales Que fue quien me destituye a mí en el año 2010 Y que me acusa de ciertos delitos en los cuales jamás estuve involucrado en delitos como esos Y cosas tan estúpidas y tan alocadas que se trajeron Como por ejemplo el daño de aire acondicionado Daño a la propiedad pública Entonces, yo quiero llamar la reflexión Y además denunciar uno por uno los jueces que están hoy por hoy encarcelando estudiantes Por cierto, la Sobeida Herrera Que es la juez que mandó a aquellos estudiantes que los encontraron en los campamentos en Chacao Y que los colocaron en el rodeo Además, como un vil delincuente Caso que no sucedió, por ejemplo Ahí la tienen ustedes en imagen en pantalla Sí, este es una juez imparcial, ya la vemos, lo imparcial que es Entregada pues al poder judicial, entregado al régimen Pero además de eso, ya saben cuál es la línea Convalidar la represión, convalidar la tortura Y además de eso, encarcelar a estudiantes que simplemente están pidiendo justicia Porque en Venezuela no hay justicia Democracia, porque en Venezuela no tenemos un gobierno democrático Y a veces la oposición o parte de la gente de la MUG Pareciera como que no gustarle Si hay democracia, pero hay algunas cosas que no son democráticas No, en Venezuela no hay democracia Eso hay que llamarlo por la calle del medio Pero además de eso, un poder judicial Que no va a concursos de oposición desde el año 2003 Con los últimos concursos Explica lo importante de los concursos Por eso es que son todos jueces provisorios Claro, son jueces provisorios Y el término que se les... Los concursos eran por mérito Por mérito, claro Los concursos eran exámenes, los concursos eran... O sea, tenías que reunir una serie de requisitos para ser juez El último concurso de oposición, si mal no recuerdo Se realizó en el año 2003 Con los jueces del municipio del área metropolitana de Caracas De ahí para acá no conozco jueces que no hayan sido designados Producto de lo que es el tordo político Y lo que es el amiguismo, el camburismo que hay dentro del poder judicial Por ejemplo, la juez rectora civil del poder judicial de Caracas Maricel Rondón Que por cierto Rondón me dice en qué familia de Diosdado Cabello Rondón Y ella es la juez rectora civil Que tiene nexos directos con el gobierno nacional Ella es una, por ejemplo, la principal esbirro del poder judicial En su despacho me comentan, amigos Porque además ellos creen que dentro de ellos no hay personas Que no son ni siquiera de oposición Simplemente dicen, mira, a mí no me gusta No soy partidario de politizar el tema de la justicia Y que además de eso, tanto jaladera y me cate con el gobierno O sea, que sí hay jueces que todavía no se quieren prestar para esto Por supuesto, es más, información a mí me llega aparte de jueces Hoy, hoy me comuniqué con un juez en el cual me dijo Mira Kennedy, también denuncia a fulana de tal por ser fulana de tal La hermana de fulana de tal Es decir, entonces tenemos jueces, tenemos asistentes, tenemos algo así Y además yo vengo de la dirigencia sindical dentro del poder judicial Y yo sé quién es chavista y quién no ¿Quién es el jalamecate dentro del poder judicial? Porque además de eso, andan dando cursos, andan dando charlas Donde se sientan y empiezan a decir Donde ante el acto que pretenden promover en ese día Colocan el himno nacional cantado por Hugo Chávez Entonces ya ahí vemos la parcialidad, el adoctrinamiento y el entreguismo Por ejemplo, el caso de este señor llamado Gustavo Valero Gustavo Valero fue director de recursos humanos dentro de la DEN Dentro de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura Fue un señor que salió muy mal de la Asamblea Nacional Cuando era entregado a lo que era la administración de Cilia Flores Y salió muy mal del Consejo Nacional Electoral Supremo Electoral En todos y además es una ficha clave de Luis Estela Morales ¿Quién es uno? Es esta persona que tenemos aquí Es este personaje Que ahí tú lo ves ¿Quién es el nombre, Kennedy? Gustavo Valero Rodríguez Si mal no recuerdo su nombre completo Este personaje, porque este es un personaje Fue uno de los que prohibió y nos prohibió al sindicato Realizar asamblea dentro de cualquier instancia judicial Dentro del poder judicial Él prohibió todo lo que por derecho a los sindicalistas Y a los trabajadores les corresponde Como es el derecho a la asociación, a la sindicalización Y lo que es el derecho, por ejemplo, al reclamo de los pasivos laborales Bueno, violando constitución y violando derechos humanos Claro, violando todo y además de eso Hoy por hoy el premio que tiene es juez de la Corte Contencioso Administrativo Del área metropolitana de Caracas En Caracas Entonces, estos son señores que están claramente identificados En su perfil, por ejemplo, este Gustavo Valero Que es un criminal además En el perfil del Twitter En el perfil del Twitter y de un blog que tiene Bolivariano Este, nuevo 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 hombre Este, y profesor universitario Entonces, estos son los que están acostumbrados A no No Impartir clases de derechos Sino de leyes Simplemente Administrar justicia Impartir clases Y formar a estudiantes Con las leyes que van promoviendo ellos Y evidentemente dentro del canal De lo que es el adoctrinamiento El caso, por ejemplo De los jueces que conocieron En el área metropolitana de Caracas El caso de los jóvenes Que también han sido manifestantes Muy claros dentro De la oposición O dentro de los estudiantes Que están en la calle El caso, por ejemplo De Néstor Herrera Verónica Soto Nelson Moncada Carolina Rodríguez Que son los jueces Del Tribunal de Control Número 2 27 48 51 Del área metropolitana de Caracas Estos señores Son los que han también Contribuido A enviar estudiantes A, por ejemplo Al rodeo A cárceles peligrosísimas A cárceles peligrosísimas Y además Tratando de En algún momento Eso va a marcar la vida De estos muchachos Tarde o temprano Ellos van a salir de allí Con algún problema Dios quiere que eso no suceda Pero es lamentable Que uno como joven O que aquellos jóvenes Que están con 18 19 años Estén en una cárcel Simplemente porque Se dieron a manifestar Pacíficamente Eso no sucedió Ni en la peor época de Venezuela En cuanto a la dictadura El caso de Silvia Flores Bueno, te interrumpo Porque estuve conversando el lunes Con el doctor Jesús Petida Costa Y él decía Que ni siquiera Pérez Jiménez Había utilizado el poder judicial Para reprimir Ni para Ni para Someter a ninguna A ningún Contrincante político Que se usaba La policía Pero que los jueces No se prestaban para eso En esa época No, es que evidentemente Que es así Pero esto es un gobierno Y acuérdate que esto Es un gobierno criminal Esto es un gobierno Dictatorial Esto es un gobierno Autoritario y militar O sea, donde están ligados Todos los vicios De las peores dictaduras De Latinoamérica En Venezuela Hoy por hoy Es el gobierno Que reúne todos esos vicios Los jueces Por ejemplo El caso del sobrino De Silvia Flores Que es Roger Flores Pero tiene conectado A todos los sobrinos Ella tiene conectado A todos los sobrinos Hermanos Primo Yo conozco Los hermanos de Silvia Desde que ellos estaban En la Asamblea Nacional Y ella siempre Ella podrá decir Lo que sea Pero todo el mundo Sabe que ella tenía Ella se apoderó A la Asamblea Nacional Estaba lleno de flores La Asamblea Nacional Entonces Roger Flores Es el coordinador general De Defensa Pública Que es la Defensa Pública En Venezuela Aquellos abogados Que cumplen una función Dentro de un tribunal Con la finalidad De defender Algunos imputados Que no tienen De medios económicos Para hacer Asistidos Por un abogado Que es un derecho A la Defensa Que además Lo establece La Constitución Bueno Imagínate Que a mí Se me presenta Un manifestante Con un defensor Público Designado Por el coordinador General Roger Flores Familia Silvia Flores Que es quien asigna A los defensores Que es quien asigna A los defensores Por ejemplo Públicos En cada caso El caso de Mérida Anoche me pasaron Unos datos Por ejemplo Vamos a dejarlo de Mérida Al regreso Porque además Es muy importante Es uno de los estados Donde hay más detenidos Y donde la protesta Ha sido más contundente Ya regresamos Estamos con Kennedy y Bolívar Mérida Estamos en el estudio Con Kennedy y Bolívar Aquí en Cuéntamelo Todo Y las denuncias Específicas De quienes son los jueces Que están violando Derechos humanos En Venezuela Nombres, apellidos Imágenes Todo Kennedy Estábamos con el estado Mérida Que ha sido uno De los estados Donde más represión Ha habido Si Esta información Me llega De uno de los archivistas Que está dentro Del poder judicial Que está en el circuito Judicial de Mérida Que inclusive Anoche me decía Kennedy Denúncialos Por favor Porque nosotros No aguantamos Este chantaje De toda esta gente Que hoy está Dentro del poder judicial Y que son jueces El caso por ejemplo De Ernesto Castillo Soto Que es el juez rector Del estado de Mérida Del circuito judicial penal Me dicen que es Un brazo armado Del PSU Que inclusive Las causas Que han llegado Y han pasado Por el estado de Mérida Ligadas al narcotráfico Y de eso Me van a dar pruebas Porque ya Me están llegando Algunas pruebas Para denunciarlas En el momento Que tengamos En otro programa Y perfectamente La vamos a presentar Me dice Que este señor Es un activista Claro Lo ven reunido Y se reúne Inclusive Dentro de su despacho Con personajes Del gobierno De Merideño Y con personajes Del gobierno nacional Y que lo han visto Inclusive Hasta en marchas El caso por ejemplo También que me dicen De Genarino Buitriago Alvarado Que es juez temporal De la corte penal De la corte de apelaciones También es un activista Claro Del PSU Dentro del estado de Mérida Y los otros jueces Que son los jueces De control Que han conocido El caso de los estudiantes Y que han Inclusive Que son incapaces De juzgar A los tupamaros Y a todas aquellas Bandas de criminales Que hoy reprimen Y también Que hacen funciones De paramilitarismo En Venezuela Y en el estado de Mérida En este caso Por ejemplo Me dicen Que Sobeida Mejía Y Nelson García Fueron incapaces De juzgar Aquellos Tupamaros Aquellos individuos Delincuentes Que hoy Están en las calles De Mérida Porque le tenían miedo Y que además De tenerle miedo Ellos decían Que no hayan indicios Claros Para decir Que estos señores Han cometido Delito alguno También está Carla Araque Heriberto Peña Me dicen Por ejemplo En las fiscales De Carabobo En el estado de Carabobo También hay que denunciar El caso de la señora Catiusca Salazar Que es la fiscal décimo Que lleva el caso De Carmona Y que no le permite Por ejemplo A su familia De Génesis Carmona La joven Que fue asesinada Exactamente No le permite Ver el expediente A los familiares De Génesis El caso De Caroli Montero Fiscal 28 También O 28 Del área De circuncripción Judicial De Carabobo Que lleva el caso De Marvinia Jiménez No sé si recuerdas Marvinia Jiménez Aquella muchacha Que fue golpeada Por la Guardia Nacional Que en ningún momento Se vio Donde está esa funcionaria Que parece que la taparon Se la tragó la tierra Claro Que se vio perfectamente A la funcionaria Y que hoy por hoy No tenemos En Venezuela Juzgado ninguno De estos guardias Que han cometido Este tipo de delitos Contra estos ciudadanos Que simplemente Salieron a manifestar Pacíficamente Ella lleva el caso De Marvinia Tampoco Marvinia La familia de Marvinia Ni Marvinia Puede ver el expediente También el caso De León Si la Landá Landá Me dicen Que es el caso De Geraldine Por ejemplo Me dice Que tampoco Ellos le permiten Ver el expediente Es decir Una cuerda De maulas Entregados al gobierno Que ellos pensarán Que esto no va a pasar El día de mañana Cuando esto pase Nosotros tenemos Que ir por lo que decía Y estoy totalmente De acuerdo Y me hago eco De ese argumento De reformar El poder judicial Venezolano Si eso Nos lo dijo De suspetidad Ya consta El lunes No será complicado Kennedy Porque tenemos Abogados excelentes Como tú Por ejemplo Pero la mayoría Se ha ido Del país O ha abandonado La carrera Porque ¿Cómo ejerces Tu el derecho En Venezuela Con esta situación? Es que no lo puedes Ejercer Patricia Yo gané Unas elecciones Sindicales Y al tercer día Yo fui Proclamado El viernes 10 de julio Y el lunes 13 de julio A mí me sacaron Como un delincuente Dentro del poder judicial Teniendo fuero sindical Teniendo Todas las prerrogativas Que me otorgaba La ley Como sindicalista Además de eso Después La OIT Y el Comité De Derecho Humano De la ONU Dictó sentencia En favor mío Donde obligaba Al gobierno A incorporarme Tampoco A mí no me pagaron Las prestaciones sociales Hasta el día de hoy En el poder judicial Y además de eso Las prestaciones sociales Además con el sueldo Que yo debí haber cobrado Por todos los pasivos laborales Que se causaron Desde mi institución Que además Una institución arbitraria Bueno En ningún momento El caso mío Como el caso De muchos sindicalistas Que fuimos destituidos En ningún momento Se les ha reconocido El tema del salario O el pago De estas prestaciones sociales Entonces Nosotros tenemos que seguir E ir y canalizar Una reforma profunda Del poder judicial O una transformación Y bajo ese sistema También tenemos que pensar En el quiebre del sistema En salir de ese sistema Que hoy nos gobierna En Venezuela Tiene que pasar necesariamente Por una constituyente Patricia Nosotros no podemos Tener un gobierno Bajo las condiciones Que hoy están plasmadas En la constitución Mucha gente dice No, que esa constitución Es buena No, esa constitución Para aquellos que conocemos derechos Sabemos Que esa constitución Tiene muchos errores En los cuales Nosotros no podemos Bajo un esquema De ese tipo Gobernar Voy a seguir Nombrando los fiscales En el estado Carabobo Muy importante Nidia González Por ejemplo La fiscal superior Que esta es una esbirra Me dice que ella gira Instrucciones Inclusive dentro De las distribuciones De los expedientes Dentro de la fiscalía Para saber Qué fiscal En concreto Va a conocer La causa De algún estudiante Es uno de los brazos De Luis Ortega No, de Luis Ortega Exactamente Hanskele Escalona Que también fue Que es fiscal Hoy por hoy Pero que conoció Algunos casos Anaís Vargas Que por cierto Anaís Es la esposa Del capitán Encargado De la represión Del Trigal Allá en Carabobo Y de San Diego Y es la fiscal Y ella es fiscal Y es la que conoció Parte de esos casos Bueno, es una pareja De represores Exacto Una pareja de represores Muy bonito Tremendo matrimonio Entonces, eso es lo que Está sucediendo Por ejemplo En el estado de Carabobo En el estado de Carabobo También los tribunales De control Me dicen que Por ejemplo La juez de control Número 2 La juez segunda De control Mariela Jiménez Que es una esbirra Entregada al gobierno Toredic Rojas También Que es el juez De control tercero Joel Romero María Villanueva Y así sucesivamente Tenemos uno a uno Todos estos fiscales Y jueces Que han sido complacientes Que han convalidado Torturas Pero más que complacientes Han sido ejecutores De torturas Porque hay que decir Que enviar A un joven De esto A una cárcel común Eso es torturarlo Claro Eso es física Y psicológicamente Y me dejo De llamar Kennedy Bolívar Pero nosotros Vamos a ir Hacia hacer transformación De ese poder judicial Y del sistema De justicia en Venezuela Nosotros no podemos Seguir permitiendo Que en Venezuela exista Esbirros como este Que hoy se visten Porque criticaron Tanto a la cuarta Y fueron tan Tan viscerales Y tan estomacales En el momento De las críticas Pero nunca se sentaron Que ahorita Hoy por hoy Ellos son peores Y son Además Que se han convertido En criminales En cuanto a la justicia Internacional O la misma justicia En el país ¿Qué se puede hacer En el futuro Para someter a esta gente A la justicia? Por ejemplo Hay un grupo de abogados Que está trabajando Y en el cual Yo estoy incluido De la Alianza Sindical De las Américas Allí Pertenecen varios amigos Donde estamos trabajando Con expedientes De ir recabando información Por ejemplo Nosotros tenemos Un acta Que esa la Conoció El Comité de Dignidad Laboral De las Naciones Unidas Donde dice exactamente Que Como un juez Levantó un acta Y dijo Por ejemplo Fulano de tal Está en la marcha Fulano de tal Está en la marcha Fulano de tal Está en la marcha Fulano de tal Asistió Esa acta Nosotros la tenemos Inclusive Entonces es decir Eso fue persecución Política Eso fue terrorismo Laboral Y eso nosotros El día de mañana Tenemos que denunciarlo Y hacerlo ver Ante las instancias Internacionales Pero también Ante la justicia interna Que nosotros Tenemos que transformar Porque por ahí Deben pasar Todos esos jueces Que fueron complacientes Que fueron ejecutores Como dices tú Que evidentemente Fueron ejecutores ¿Cuáles son los delitos Específicamente? Wow O sea Son muchísimos Pero el delito Más importante Que yo creo Que nosotros Tenemos que Que son las violaciones De derechos humanos Patrícia Ellos convalidaron El tema De las violaciones De derechos humanos Que permitieron Que frente a las cámaras Frente a fotos Frente a videos Que fueron entregados En los tribunales Pruebas contundentes Claro Eso es imposible De ocultar Y eso quedó Para la historia Y quedará Para la historia Porque es que Hay dos cosas Es detener Y someter A prisión A inocentes Pero también Liberar A personas Que han sido criminales Que han sido criminales Y que sobre eso También estoy preparando Un programa especial Refiriéndome A lo que son Los presos políticos Que no le dan Derecho a la libertad Que les corresponde El caso De los policías Metropolitanos Iván Simónovich El general Baduel ¿Verdad? Pero al lado Tienes por ejemplo Un capitán Johnny Bolívar Que lo dejan En libertad Y asesina A una joven Venezolana Que estaba embarazada Entonces ese tipo De cosas Y tú que has sido Un activista También del tema De la justicia Internacional Y que eres Y hay que decirlo De los que Ha sumado Nombres A esa lista De funcionarios Venezolanos Que en este momento Están Debatiendo En Washington Si se les Si se les Somete a medidas ¿Tú crees Que internacionalmente Puede hacerse Algo en este Porque además Les encanta Miami Nosotros Vamos a filtrar Esta lista Porque nosotros Sabemos quienes Tienen visa Y quienes no Nosotros vamos A llegar Hasta las últimas Consecuencias Porque no puede Ser que estos Criminales Ayer Antier Estén en Venezuela Entonces vengan El día de hoy Lleguen aquí En un vuelo Como si nada Ha pasado A disfrutar De todo lo Abren sus cuentas Hacen sus inversiones Y entonces Nosotros Nos podemos Seguir permitiendo Que eso siga pasando Y entonces Esta lista De jueces De fiscales Que inclusive De militares Que están vinculados A todo el tema De tortura Violación de derechos humanos El encarcelamiento Con los estudiantes Nosotros Trabajando Con el doctor Carlos Ramírez López También Ya hemos tratado De ver Si empezamos Ya a darle forma A algunas cosas Que efectivamente El día de mañana Tienen que rendir fruto Suspensión de visas Evidentemente Pero a ellos Y a sus hijos ¿Sabes? Y a sus cómicas Porque eso Tiene que ser Eso tiene que ser Familiar Eso tiene que ser Familiar Entonces Para cerrar En cuanto a este tema Yo te digo algo Nosotros vamos a trabajar En función A que ese Poder judicial Hay que depurarlo Hay que transformarlo Y sobre todo Y sobre todo Hay que colocar Allí Abogados Por ejemplo Porque yo no puedo Ser juez Patricia El día de mañana Que me ofrezca Un cargo Porque eso Iría contra la dignidad Mía y sobre todo Contra mis principios Porque yo he sido Un claro opositor A un gobierno Y he sido Con una marcada Tendencia política Muy clara Entonces yo creo Que eso Uno tiene que ser Este En ese sentido Muy claro Y yo creo que Nosotros tampoco Podemos caer En el error El día de mañana Tampoco de cometer Esos errores Que se cometieron Ah no Porque este está En la nómina Del PSU Este puede ser El caso De los Flores Por ejemplo Que tienen minado La asamblea nacional Tienen minado La defensa pública Tienen minado El poder judicial Es decir Hasta cuando Bueno empezando Por esa primera dama Que no es primera dama Nada Porque eso es una relación De mentiras Es un negocio Lo que hay ahí Eso es un negocio Ahí la información Que hay Es que ella está Ocupándose De sus negocios Y punto No se está ocupando De ser la esposa De Nicolás Maduro Claro Con el erario público Venezolano Exacto Ahora yo me pregunto ¿Dónde estarán Los personajes Por ejemplo Del caso Del central azucarero En Marina ¿Dónde estarán Los personajes Los que asesinaron De verdad Este A Danilo Anderson Por ejemplo Que se inventaron Todo el cuento Donde tú fuiste involucrada Cuidado Con que no salgan Con que van a salir Con el tema de Otaiza Porque yo todavía Eso no lo pierdo de vista Este ¿Dónde estará Por ejemplo El caso Donde también estaba Este Donde Chávez Defendió a Miquilena Y yo siempre fui Muy claro en eso O sea La gente me dice Pero por qué tú tienes Que denunciar el caso De Micabú No Evidentemente Eso fue un caso De corrupción Chico De tráfico de influencia ¿Dónde está el preso? Por ejemplo Gustavo Valero Cuando en su gestión De Gustavo Valero Y Francisco Ramos Marín Dentro de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura Cuando yo era Dirigente sindical Se desviaron 502 millones de bolívares Eso lo conoció El Consejo Moral Republicano Esa es una verdadera ideología Tú sabes Claro Por eso están ahí Por eso están pegados Del gobierno No porque sean chavistas Maduristas Socialistas Nada de eso No, estos son mercaderes Estas son personas mercantilistas De todo el tema político Y bueno Tratando de acomodarse Por ejemplo Este señor Gustavo Valero Que lo mostramos En una foto Francisco Ramos Marín Que es el otro Estos diabólicos seres Y además Francisco Ramos Marín Que por cierto Este era Uno de las manos derechas De Francisco Ramos Este señor Era Si mal no recuerdo Era ahijado De Luis Estela Morales Y por eso es que Él llega A la Dirección Ejecutiva De la Magistratura Y el caso Por ejemplo De Gustavo Valero En su gestión Se desviaron 502 millones de bolívares Y esa desviación La conoció El Consejo Moral Republicano A través de una Fiscalía Nacional Anticorrupción Y eso no se le dio curso De la cual Al sindicato Donde yo pertenecía Que era el Subomprat Nos tenían A nosotros Un gran odio Porque nosotros Hicimos esa denuncia Y se abrieron Las averiguaciones Respectivas Contra eso Inclusive se le hizo Llegar cartas Al mismo presidente De Chávez Pero todo eso Está documentado La hija de Luis Estela Está involucrada En unas compras Sobre precios En el caso de Yaracuy Y su yerno También está involucrado En eso Que el mismo El sátrapa Yo lo denuncié en una oportunidad El sátrapa Del Canal 8 De los papeles de Mandinga Por cierto El viejo este Decrépito Bueno Él lo denunció también En una oportunidad Alberto Nolia Imagínate Cómo estaba Ese poder judicial Que desde esa época Estaban haciendo negocio Bueno Kennedy Mejor imposible Lo que hay es que tomar Nota Ya Kennedy Lo tiene Lo tiene en archivo Y esto Aquí será justicia Porque definitivamente Hay que hacerlo Para que haya una reconciliación Nacional En el futuro Yo me despido Hasta mañana Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Chau Chau